¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, pues aquí bienvenidas a otro nuevo video aquí con su amigo Diboneos. En esta ocasión les traigo un diseño en tonos rosas con un poquito de transparencia y a la vez con la técnica de navaja, ya que la estaremos realizando en este diseño. Y bueno, aquí la primer perla la estuvimos aplicando aquí en la uña del dedo meñique. Esta perla la estuvimos difuminando ligeramente hacia área de punta suavemente y tratando de dejar lo que son los laterales no tan gruesos que queden más o menos delgados para no perder lo que es la estructura de la uña. Esto tenganlo muy en cuenta chicas, tienen que tener lo que es la técnica de no dejar los faldones o los laterales muy anchos o muy gruesos porque si no van a batallar mucho el momento de estarlo limando. Y bueno, aquí en el área de cutícula pusimos una perlita más, esta la estamos difuminando ligeramente hacia el área de punta y con la punta del pincel le estamos dándole lo que es el sellado del área de cutícula. Aquí lo estuvimos presionando muy bien como pudieron ver y ya después en esta otra uña que es la del dedo anular vamos a estar haciendo la técnica de navaja. Primero vamos a estar aplicando como pueden ver aquí una perla del acrílico rosa, vamos a estar formando como que una almendra. Pues no pueden, no la, o sea si ustedes no son tan, como les puedo decir, si no son tan diestras como para hacer las almendras que tienes, yo tampoco soy tan bueno para hacerlas. Pero aquí en esta ocasión pues vamos a estar haciendo la técnica de navaja, así que no importa como nos quede, si no nos queda muy redondita lo que es la técnica de reversa. Y bueno aquí la estamos aplanando muy bien, difuminándola muy bien hacia, como hacia área de peralte y aquí le estamos dando la forma redondita, así con la pura esquinita del pincel. Y así lo vamos a ir aplanando muy bien, recuerden ir sellando cada perla que van aplicando. Y ya una vez que el acrílico empiece a secar vamos a utilizar lo que es la, si ustedes tienen la navaja pues que bueno, muy bien. Pero yo en esta ocasión no tenía la navaja, tengo este hilo dental, entonces con este vamos a estar quitando lo que es el residuo del acrílico que nos pudimos, pues que no nos hace falta tenerlo ahí para terminar lo que es la técnica. Recuerden que cuando vamos a hacer esta técnica, este debemos de dejar que el acrílico se opaque, pero no tanto porque si no van a batallar como están viendo aquí en pantalla, a mi se me secó un poquito de más y estuve batallando. Y recuerden también que si el momento en que ustedes hacen la técnica de navaja no les quede tan perfecta, pueden limarlo, a mi en esta ocasión no me quedó muy perfecta. Pero pues en fin, me gustó el resultado, me gustó el diseño como quedó y bueno, aquí estamos aplicando esta mezcla que esta mezcla es de Glam and Glitz. Es una mezcla transparente con destellos irredicentes, muy muy bonita, por eso lo que es el título de las uñas que trae transparencia. O si no le puse el título de ese pues, Everybody, como pueden ver aquí está en lo que es la uña. Y aquí estamos haciéndolo solamente un fileteado como en V, aquí no vamos a utilizar la técnica de navaja ya que cuando es una mezcla, pues la mezcla tiene mucha decoración. Y muchas veces con la navaja no se puede, esto lo vi en uno de los canales aquí, creo que mi amiguita My Beautiful Nails, ella lo dijo. Y pues yo también lo traté de hacer así solamente fileteándolo, entonces pues así es como quedó. Ya después de aquí vamos a aplicar este color blanco que es un blanco de Fantasy Neos, lo vamos a estar aplicando solamente en lo que restó de la uña sin llegarnos a subir a la mezcla. Solamente rodeándola y dándole esa perfección a la mezcla en V, aquí como pueden ver llego casi a este ancla de tensión. Y ya solamente la voy a difuminar hacia área de punta para tapar cualquier tipo de hueco que me haya podido quedar. Y tratando de dejar lo que es la uña lo más esterilizado posible, o sea que no se me engruesen los laterales. Porque recuerden que cuando ya engruesándose los laterales chicas, al momento de limar ya es muy difícil que nosotros podamos enderezar lo que es esa uña. Me ha pasado varias veces así que pues ahí está el consejo. Ya en la uña del dedo medio vamos a estar aplicando desde área de cutícula hasta área de punta. La mezcla de la colección de los acrílicos de Glamenglitz. Estas no tienen como que nombre chicas, son como de colecciones, pero la verdad yo solamente sé que es de Glamenglitz. La verdad me gusta bastante, tiene mucha transparencia y tiene mucha decoración irredicente. Pero lo que más me gustó es que la decoración es un poco más pequeña, entonces se acomoda muy bien. Solamente hay que difuminarlo y presionarlo perfectamente. Y pues para todas aquellas personas que me preguntan que cuál monómero uso mis chicas. Pues el monómero que yo utilizo es el de Fantasy Neos y los pinceles que ustedes ven con los que yo aplico lo que es el acrílico. Puede ser el de Frida Kahlo que es el número 8 con el que yo trabajo mucho y también es el número 6 de Estudio Neos. Así que ahí está el dato para todas aquellas personas que me lo están preguntando. A cada rato de limas para hacer lo que es el limado uso las limas de Fantasy Neos y el buffer de Fantasy Neos. También para la aplicación del 3D utilizo el pincel de puro color que es el número 5. Y pues bueno ahí está ya toda la información esperando que le sirva. Y ya aquí en el dedo índice estamos aplicando de nueva cuenta el color rosa. Este color rosa como les dije al principio del video brilla en la oscuridad. Es de la colección Glow de Fantasy Neos. Por si les interesa o lo quieren conseguir pues ahí está el dato. Y bueno ya una vez que terminamos la aplicación del área de cutícula hacia punta. Vamos a aplicar una perlita más aquí en casi en punta de la uña. Y la vamos a estar difuminando hacia ambas partes para dejar uniforme el color y nuestra aplicación se vea lo mejor posible. Ya una vez de haberlo difuminado perfectamente vamos a empezar a encapsular. Recuerden que yo solamente les muestro el dedo índice. Lo vamos a empezar a encapsular lo más uniforme posible para no perder lo que es la forma de la uña. En esta ocasión pues estamos trabajando una punta coffin. Vamos a empezar del área de peralte. La vamos a estar difuminando muy bien mis chicas para desaparecer lo que son las líneas. Para el momento que nosotros apliquemos la última perla del área de cutícula. No se noten mucho las divisiones o no se note donde empezó la primer perla con la que empezamos a encapsular. Y donde termina la segunda. Entonces aquí ya solamente con el pincel presiono muy bien el área de cutícula para difuminar hacia punta. Y dejar lo que es el encapsulado súper sellado. Y al momento de yo estar limando no llevarme el color. Porque muchas veces encapsulamos muy delgado. No sellamos muy bien esa área. Y lo que pasa es que nos llevamos el color al momento de limar. Y bueno una vez ya de limado y pulido. Esta vez me lo salté chicas. La verdad me la salté. Ya me tiene aburrido el limado y el pulido. A veces mostrarlo en los diseños. Pues me lo salté. Entonces aquí solamente estoy aplicando lo que es el gel DGC. Y con la misma pegosidad antes de meter a curar la lámpara. Vamos a estar decorando con algunos cristales el número 8. De área de cutícula hacia área de punta. Solamente por el medio de lo que es la uña acrílica. Aquí ustedes pueden ver que los vamos a empezar a aplicar. Estoy utilizando un lápiz al estilo katana o imitación katana. Entonces pues ahí también está el dato. La verdad chicas a mí casi todo esto me lo han estado mandando. Pues ustedes mismas, mis suscriptoras, el pincel, los cristales. Muchas cosas que ustedes me mandan. Entonces muchas veces me preguntan que si de dónde consigo lo que son los cristales. O que si qué marca son los cristales. La verdad no sé ese dato chicas. Porque pues como les digo ustedes mismas me los mandan. Y bueno aquí también en el dedo índice vamos a estar haciendo la misma aplicación del gel. Y después antes de meter a curar la lámpara vamos a estar aplicando los cristales. Y de igual manera del área de cutícula hacia punta y por el centro de la uña acrílica. Y después de esto solamente vamos a dar finalizado con el mismo gel DGC. Y les voy a mostrar el resultado. Pero no me quiero terminar o no me quiero ir antes de decirles que se suscriban a este canal. Si ya llegaron hasta este punto le den un clip a la campanita para que YouTube les notifique. Que pues cada día que yo subo un video aquí de uñas o un story time o una plática digita con ustedes. Y pues este pues espero que les guste. Que le den muchos deditos arriba. Muchos deditos arriba. Que lo compartan chicas no sean así. Compártalo porque yo veo que pues no no lo comparten. Y este y también si compartan compartan estos videos. Y déjenme en los comentarios este qué tal les pareció. Si lo compartieron o no lo compartieron. Este si me quieren seguir por Instagram en la descripción del video está lo que es el link a mi página de Instagram. Ahí por seguir. Gusten seguirme por allá también. Pues de repente subo los diseñitos o a veces algún tipo de videíto. Sabrá Dios ahí por ahí les estaré compartiendo diferentes cosas. Y bueno pues este es el resultado final de estas uñas. La verdad me gustó bastante. Como les dije suscríbanse a este canal y denle un dedito arriba si les gustó el diseño. Y la verdad me gustó bastante porque tiene una diferencia en lo que es la uña. Aquí disculpen el desenfoque. En lo que es la uña del dedo anular. La verdad la técnica de navaja luce muy bonita. A lo mejor me hubiera pulido un poquito más. Pero la verdad me gustó como quedó. Es para un diario. Es un diseño súper fácil. Súper cómodo. A lo largo de la uña. El estilo de la uña. Y hacer a cada una de ustedes como la quieran realizar. Pero en fin. Sí perdón. La combinación de colores me gustó bastante. Y pues ya me voy. Recuerden vivir para soñar. Y crear para inspirar. Yo soy su amigo Dibunos. Y nos vemos hasta el próximo video. Chayito Valdez.